Sigan liberando guerreros, el Cristo libera, el Cristo libera guerreros, hermanos, sigan, sigan para adelante, mi hermano, sigan para adelante, para atrás ni el peinado, mi hermano, para adelante, como dice Pablo, olvidando, una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, mi hermano, hay un principio, mi hermano, si queremos ir hacia adelante, mi hermano, incluso más rápido, tenemos que soltar las cosas que nos atan del pasado para poder, así que vamos para adelante, para adelante, siga usted, hermano, usted, siga aprendiendo cosas nuevas que le va a poner en práctica y va a liberar a mucha gente, mi hermano, para ahora y gloria de Jesucristo, aleluya, bueno, mi hermano, el tema de hoy es, es que es muy importante, este es acerca del cuestionario, las preguntas del cuestionario son tremendas preguntas que usted debe hacer, hacerles a la persona que va a ser, va a ser liberada, ok en la página está, ahí está la información, ahí está el formulario, incluso en los libros, en todos los libros, está el formulario para que usted, le saque, copie y lo pueda aplicar en, cuando usted va a hacer la liberación a las personas, así que hermano, bien, entonces siempre, vamos a arrancar una pequeña oración, aquí es importante, una pequeña oración, Jesús Nazaret, mi rey, decir la honra, la gloria, el honor, por los siglos, los siglos, solo tú, Jesucristo, que eres digno, eres digno de recibirla, mi rey, gracias, Jesucristo, mi rey, por habernos perdonado, habernos sacado ese hueco, esa oscuridad, mi rey, habernos incluso justificado, rey, redimido, mi rey, y ahora nos puede trabajar para ti, para tu reino, como guerreros en la tierra, mi rey, aleluya, mi rey, y gracias por el Señor, porque te ha aprendido, Señor, ser yo instrumento útil para tu pueblo, para que tu pueblo se entrene en liberación, tú, haciendo la obra, trae mi Jesucristo, mi rey, pero siempre la honra y gloria siempre es toda tuya, Jesús Nazaret, mi rey, oh santo, mi Dios, Espíritu Santo de Dios, gracias por tu compañía, gracias por darme entusiasmo, la fuerza para hacer esto, mi rey, porque sé que mi fuerza, nada, mi rey, pero sin tu fuerza, en tu entusiasmo, en tu querer, hace que eso trabaje hasta ahí, mi Jesucristo, gracias Espíritu Santo de Dios, mi Rey de Reyes ahora en el nombre de Jesús, el demonio por ahí escondido por ahí, le comando en el nombre de Jesús, todo espíritu demoniaco por ahí suelta el entendimiento de estas personas se van de ahí, en el entendimiento del nombre de Jesús, sale demonio de incredulidad, de duda, de mentira confusión y todos sus afines, los atos en Caín los envió fuera en el nombre de Jesús, la sangre es suficiente y no permito que ningún demonio se interponga en la llegada de este mensaje para los hijos de Dios, así que salgan todos fuera en el nombre de Jesús, Rey de Reyes mi Rey es la honra y corra tuya, Jesucristo Aleluya, por eso Cristo libera, Cristo libera, mi hermano mi hermano, que es una enseñanza traída por el Espíritu Santo de Dios que yo no puedo dejarla, no puedo dejarlas ahí, hay que usarla porque tú en el cielo mi hermano, en el cielo y aquí voy a estar apoyando a ustedes en esta conferencia que yo di clase que he dado, pero es tan importante como repito, viene el Espíritu Santo de Dios que lo que hace es bueno si me puedo analizarla es que yo hasta aprendo, yo me ponga a ver y entonces me quedo asombrado de las cosas que digo ahí que eso no soy yo, soy el Señor soy el Señor amén, amén entonces, vamos a escuchar escuchemos aquí por favor amén amén, amén, amén escuchemos hermano aquí cuando en el acto de la vida del cumulario le hago recomendaciones a las personas que debe hacer hay que perdonar a todo el mundo, hay que también por el Señor, debemos perdonar y pedir perdón o sea, hay pedir perdón a la gente, ok eso es claro, usted hace liberación de hacer eso porque Mateo 6.14 dice porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial ahora aquí hace la advertencia mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas así que eso es clave, ok ante celebración usted la persona debe haber perdonado facilitarla ahora el cumulario que lo entrega la persona antes de usted hacer liberación no va a llenar lo mismo tiempo que va a llenar la celebración va a perder mucho tiempo va a perder mucho tiempo es mejor que la persona ya anticipadamente y ya la persona tenga el formulario cuando llegue un de usted y ya incluso ha renunciado a todo lo que está ahí de usted lo ha explicado cuando llegue un de usted usted no hay que vaya con el formulario le pide el formulario y únicamente ese es a expulsar lo que ya usted ha detectado ahí en el formulario a expulsar los demonios automáticamente de ahí en el nombre de Jesús uno por uno ahí si es posible incluso cuando voy a conferencias le digo al pastor al encargado allá que tienen formulario la gente cuando vaya a hacer la conferencia porque va a ser conferencia y liberación enseguida ellos tengan ya ya hacen un formulario ya hecho ya del licenciado bien entonces que lo cada pregunta me pregunta bien eso es muy importante que la persona cuando usted hace liberación la persona ya tenga realizado hecho el formulario y haber renunciado para que usted no pierda tiempo porque lo que pasa es que podría pasar de que la persona apenas va a hacer el formulario entonces usted va uno por uno uno por uno no se demora demasiado usted no la persona llega el formulario más que usted va ya usted con el formulario ya uno ve ya usted ve rapidez cuál es una puerta que la persona abrigó y ya usted va más rápido pam 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 en el nombre de Jesús al de más alto rango pam 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 y saca todo tu cuenta de aquí de una en el nombre de Jesús es más rápido es más rapidísimo espera el tiempo el tiempo es vida el tiempo es vida sigamos aquí por favor es una importancia ahora lo va a deslozar todo lo que es lo que es el formulario y por qué hago esa pregunta bien primero le pongo que es fecha lógica entre la fecha nombre completo le pido a la persona el nombre completo la pregunta que haga yo ahí tiene su significado tiene por qué se hace entonces la persona pide nombre completo si usted si usted ve pero coloca nombre segundo nombre y apellido ok nombre segundo nombre y apellido ¿por qué? porque desafortunadamente a muchos le han colocado nombre de santos a muchos lo han atado a a a santos sin saberlo se han entregado hasta nada sin saberlo entonces cuando yo encuentro el nombre Gregorio Gregorio ya hay una hay una alerta ahí Gregorio de los santos Gregorio lo que sea el nombre Gregorio muchos han colocado ese nombre por el demonio que le pide ayuda por el demonio porque la mamá era del idolatral se le en Gregorio o le pidió o le pidió ayuda a San Gregorio porque dice que los santos que ayuda que no sé qué que el cura y cuando le pide ayuda de hecho queda atado el demonio de San Gregorio queda en la persona ahí que hay que sacarlo entonces ojo a los nombres pregunten a los padres investiguen ese nombre el nombre de usted quien le puso un nombre a usted incluso también el segundo nombre cuando le colocan a usted Pedro de los santos por ejemplo ojo de los santos o todos los santos mire ese santo donde que pasó o Josefina María miren ese María donde se viene esa María de pronto fue a la Virgen María y cuando hace Virgen María se ha ido a la tría y hay demonios ahí hay que expulsarlo y así sucesivamente tiene que investigar usted el nombre ok entonces cuando usted va a hacer liberación esa persona ya usted dice hay aquí algo raro ok y de hecho como ustedes ven únicamente uno se dice de los ojos ok el nombre de Jesús el demonio San Gregorio que está él está ahí sale ahí el nombre de Jesús y ahí se presenta aquí estoy si es que me lo entregaron entonces y esos testimonios están ahí en mi página de internet en Youtube hay cantidad de esos casos que mucha gente desafortunadamente han sido atados desde que nacen hermano desde que nacen se lo han entregado la otra pregunta país ciudad barrio colonia hay parte donde donde usted investiga también esa parte porque hay parte donde se mueve más el cultivo donde hay más cosas ahí y qué pasó en ese barrio qué pasó ahí por ejemplo si me dicen a mí soy del país y yo sé que en ese país adora mucho lo que es el escrito negro el escrito negro creo que es Guatemala el escrito negro entonces ahí también puede algo ahí ok entonces uno detectando esto necesitamos discernimiento discernimiento importante esto le preguntamos la edad también es claro ok la edad usted la va a comparar la edad la va a comparar incluso con la edad con que se como haga otra pregunta ahí con quien se casó la persona con que se casó qué edad tiene la persona usted compara analiza y la edad porque influye mucho la edad una persona que se ha casado una persona de 60 años por ejemplo y casado dice que casado aquí con una mujer una mujer de 20 años ya hay algo raro ahí ok tiene que haber muchas cosas ahí ok o lo inverso le hago la pregunta a la persona de incluso muchas muchas veces sucede de que la edad es un cuento a veces usan ese hombre de esa edad que la maldad es un cuento usan brujería para conquistar a esa jovencita de 20 años a veces se hace que tanta maldad que hay hermano tanta maldad que hay así que por eso es que están pendientes las cosas y hay que buscar porque es raro de que una persona de esa edad o sea es raro es raro entonces eso no tiene no tiene sentido entonces busqué la busqué la zona ok esto es un cuento no esto es un cuento si es soltero casado vivo divorciado pareja o novio ese también es clave si la persona es casado si es soltero si es divorciado cada si es divorciado bueno vamos a ver qué pasó cuánta persona hay pregunto cuántas veces ha estado casado cuántas veces ha estado casado si la persona que está casado tres cuatro cinco seis veces hay algo raro hay o qué algo raro hay después tiene demonio de rechazo demonio alguien le mete una maldición para que la persona no se case hay muchas cosas que hay en el mundo entero que hay muchas cosas entonces hay que ver si ese patrón se repite hay algo también hay ok o si la persona fue se casó y cada 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 relación esa quedan atados los almas quedan atados demonios de aquel lado pasan a este lado y de aquí pasan allá entonces hay que romperlo entonces hay que sacar esos demonios que están de la antirrepareja o también los traumas que tú también hay de esas parejas entonces es clave también saber eso ok es clave saber todas esas cosas hermano profesión la persona que la persona cuál es su profesión si la persona es médico por ejemplo la persona no soy médico soy doctor médico ok bien médico médico atiende muchos 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 enfermos muchos muertos muchas cosas hospitales también hay entra mucho demonio recuerda que hay mucha transferencia de demonios ok mucha transferencia de demonios yo tengo muchos casos de eso muchos casos así que es clave saber la profesión si la persona es policía ojo le gusta muchas armas hay algo raro ok entonces profesión también es clave si es político ojo también es político si es abogado ojo si es abogado no quiere decir que las profesiones son malas ok sino que hay cosas hay cosas que se relacionan con ese medio que afectan ok por ejemplo un abogado un abogado es mentira no todos tienen mentira pero porque porque el rol es un cuento o político hay un cuento raro ok no quiere decir que es malo ok incluso yo tengo gente que tengo familiares que son abogados y políticos no hay problema en eso pero es bueno saber esa parte la persona ok profesión ahora también ocupación le pregunto ocupación o función principal en su trabajo ok ocupación ok la persona bien no soy enfermero ok bien y que le cae esto no yo estoy en esta parte ok ok hay que investigar esa parte hay una persona que dice no yo soy yo tengo yo soy chofer oh chofer si soy chofer que maneja esto no yo manejo manejo ambulancias manejo funerarias maneja funerarias carro funeraria ok de hecho hay muchos demonios hay de muerte los he encontrado crean que todo esto lo he encontrado en base en mi experiencia iglesia lo he encontrado en base en mi experiencia y están los videos y están los videos ahí de prueba en las páginas hay más de 4 mil videos actualmente va a youtube hay más de 4 mil videos nuestros así que todo está ahí otra pregunta que hago yo entonces la ocupación es esclavo creo que es esclavo he encontrado muchos demonios de muerte en esa ocupación hasta de cáncer la enfermera de esta mujer tengo tantos casos hermano esta mujer como me dice que es enfermera y atiende mucha gente sobre todo gente de cáncer de hecho le dije no pues lo más seguro ahora son gente cristiana ok de hecho pues de hecho se leen un demonio de cáncer ahí lo que hice fue llamar al demonio que se presentaba el demonio de cáncer y se presentó el demonio de cáncer ahí en la mujer ella no sabe que tiene un demonio de cáncer ahí ya el demonio de cáncer ya ha empezado a trabajar ya el cáncer a darle el cáncer a esta mujer lo que se había pasado entonces el demonio diciendo no lo que pasa es que esta mujer es muy débil es muy débil como explícate que esta mujer se pega mucho le da mucho cariño mucho al enfermo al de cáncer y anda entonces eso es bueno o sea el cariño bueno pero el cuento es que que los demonios se transfieren por eso es que aprender mucho de liberación autoliberación liberación guerra espiritual por eso este ministerio iglesia por eso este ministerio luego la pregunta ¿cuál es su tutorial en la iglesia con Jesucristo? también es clave cuántos años tiene la persona en Cristo si la persona dice apenas hoy apenas llevo un mes 15 días le falta conocer más del Señor entonces ahí también tienen que trabajar toda esa parte mándelo al que aprenda estudiar más la palabra de Dios haga más cursos ahí que tengo cursos ahí en la página nos dice estudios bíblicos haga los cursos aprenda más sobre el Señor entonces es clave también saber la historia de la persona ¿por qué? porque hay mucha gente que recién y no bueno hay unos que son ya realmente ya un mes pero llevan bien viento con el Señor eso no hay problema pero la mayoría no son así entonces la mayoría pues tienen con temas del Señor y todavía hay muchas ataduras muchas cosas que tienen que arreglar ante el Señor y con la gente perdonar pedir perdón a su vida por eso es un proceso pero también es clave saber qué tan grande qué tan hombre tiene su o si la persona ha estado mucho en iglesia o de pronto hay algo ahí algo raro hay otra pregunta que hago aquí ¿aceptó a Jesús como su Señor y Salvador? la persona dice sí o no si dice no ok usted llévelo a que conozca a Jesucristo haga la razón de fidencia de la persona de una si la persona es cristiano evangélico protestante y desde cuándo ok ¿por qué? porque hay personas que dicen yo soy cristiano pero realmente no son cristianos ok todo lo que se llama la iglesia tradicional dicen que es cristiano pero no son cristianos porque hay idolatría entonces esa parte hay que parar la atención usted hace liberación o toleriberación y debe saber esa parte para no perder el tiempo y puede llevar a la persona la persona pregunto que si ya se bautizó a qué edad aproximadamente para ser libre no necesito a la persona que sea bautizada pero si ayuda mucho mucho ok si la persona no ha sido bautizada puede ser libre de hecho no hay problema en eso pero es mejor que la persona sea bautizada es mejor ayuda mucho en eso voy a preguntarle por qué no está bautizado hay gente hermanos hay gente años en el cristianismo y no está bautizado y la persona debe bautizarse recuerden aquí lo principal no es tanto que el demonio sino que la persona arregla la vida ante el señor jesucristo y ante los demás eso es lo principal lo demás ya es secundario se bautizó en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo ok es clave porque hay mucha gente Jesús solo ahí hermanos hay algo muy interesante los demonios satanás saben muy bien la palabra de Dios todos los demonios saben la palabra de Dios todos los demonios saben la palabra de Dios entonces ellos saben quién sí están a hacer la doctrina y quién no y si tú no están una buena doctrina hermanos ellos lo saben y hay ataduras ahí y los demonios no se van a ir si dan unos cuantos pero no se van a ir ellos saben ellos saben y recuerda que Jesús se libera a los que están a los de él entonces me ha pasado de eso me ha pasado de eso muchas veces cuando le hago la pregunta ah no que tiene una doctrina rara no hermano que tiene que arrasurir hermano pues Jesús solo está enredado con el asunto de la doctrina eso es un problema otra pregunta que la persona la hago diezma entonces ahora en todo esto acá yo la hago pregunta porque siempre hay demonios que hay que sacarlos ok pero si hay personas que no que no se bautizó en nombre del padre si no se bautizó entonces hay demonios de engaños hay de mentira hay que sacar su demonio de mentira con base con relacionado a ese engaño diezma pregunta clave diezma no yo no diezmo ok hay demonios de no diezmar hay ok hay demonios ahí que hay que sacarlos en nombre de Jesucristo porque hay que diezmar entonces no diezma hay demonios ahí de hecho nosotros antes no nos dimamos no nos dimamos por eso es que aunque ya dimamos ahora antes no hacíamos hay que renunciar a eso pedirle perdón a Dios porque no dimamos le robamos al señor y sacarse el demonio que está que por frente todo sigue ahí que más seguro que todo sigue ese demonio otra pregunta que hago aquí yo ¿cuántos hijos tiene? ¿son creyentes? explique también es claro que a ver cómo está en su hogar la persona ahora la siguiente pregunta todo esto está en el formulario pero si es claro los libros hermanos háganse los libros háganse los libros hermanos todo esto es para ustedes parte de Dios para todos ustedes aquí pongo yo por favor investigue y escriba con calma por cierto mis hermanos ya hay libros en Venezuela gloria a Jesucristo ya hechos en Venezuela ya están los libros el 4 de julio ya los tiene ya gloria al señor gloria al señor así que hermanos vamos para adelante vamos avanzando en todo que los libros son importantes muy malos los libros todo lo que usted sabe o sospecha de sus antepasados incluso sus tíos primos familia actual y pasada porque traemos maldiciones en nuestras familias que son causadas por ellos y podrían estar afectándolo en la mayoría de las liberaciones he encontrado demonios que han estado presentes desde antes de nacimiento solo he encontrado mucho repito las maldiciones y los pecados por los de Jesucristo han sido removidos pero los demonios no se van se quedan y son los que producen esas enfermedades entonces usted tiene que saber si algunos de sus ancestros padres abuelos etcétera han hecho pactos practicado participado o sufrió brujerías limpieza baño esto es una pregunta que hago a yo que hace el baño de la suerte limpieza adulterio adulterio fornicación divorcio borrachera se ha sido perversión sexual se ha hecho bestialismo alcoholismo enfermedades depresión trantornos mentales ya tiene diabetes locura adulterio ira actividad criminal nacimiento fuera matrimonio satanismo escriba todo lo que el libro santo le traiga a usted la mente esa persona debe escribirlo eso es clave trata de averiguar todo lo posible a cómo fue su nacimiento fue por cesárea parto normal explique eso también son clave lo que es posible que tenga usted demonios ahí ya de muerte ahí lo que he encontrado a veces cuando la persona va en hospital los accesarios o algo así o cualquier accidente en hospitales hay mucho mucho manejan se manejan mucho los demonios de muerte de enfermedades hay muchos de dolores muchos muchos ellos se aprovechan se aprovechan y entran a la persona entonces si usted ya fue ya usted su concesario o algo si usted ve al hospital es posible que entren demonios de muerte y si fue cesárea usted no podía con el umbilical cordón umbilical de pronto que hay un demonio que quiso usted matar a los vallos que se enredó no como de cuento enredarse si se puede enredarse pero como de cuento la mayoría son demonios que quieran usted matarlo no quiere que usted haya querido que usted saliera que usted naciera entonces esa esa es clave es clave saber eso ok cuando usted hace liberación y encuentra que alguien tiene eso usted lee va a leer y encuentra eso usted enseguida hay algo raro ahí y ya tiene que usted dirigirse a ese demonio que están ahí en nombre de Jesús el demonio que entró con otra persona estaba en el vientre de la madre lo sacan el nombre de Jesús ahí los demonios aparecen aparecen ustedes han visto esa cosa aparece el momento en que su madre quedó embarazada esta es clave estaba enamorada era un amor ocasional estaba casada deseaba querer un hijo fue violada en ese momento estaba borracha que sabe usted explique esa es clave también que cuando tenga usted los demonios a usted rechazo y usted fue un hijo no deseado o usted alcohólico porque su madre o papá le estaban borrachas cuando hicieron el sexo tantas cosas hermanos tantas cosas que Dios nos libre y mi Dios Señor líbranos gracias a Jesucristo por mostrarme esta verdad del Señor tú eres bueno Señor hay muchas estatadas incluso cristianos pastores que nacieron ya con eso mi Rey gracias por revelarnos hasta acá a nosotros mi Rey gracias por permitir que tú permitir Señor que tú no has puesto en tu corazón todo compartirlo para el mundo entero Señor esto es tan importante Jesús tan importante Señor eres digno Jesucristo por eso eres digno le cito la honra y gloria siempre tú Señor ahora sí la cruz del calvario de Dios mí y ahora Señor nos está revelando estas cosas Señor a tus hijos para tus hijos mi Rey eso lo expliqué la pasada fue por cesárea para un puerto normal vamos a seguir aquí en el momento que su madre quedó embarazada se fue violada estaba borracha algo así o qué porque si la persona estaba borracha estaban y quedó embarazada y alumbró lo más seguro que ese niño ese niño va a tener mucho de moro de borrachera y de alcoholismo así que muchas cosas así drogadicción muchas cosas esas preguntas son claves vean esta parte ya la apliqué bien la semana pasada así que en la anterior conferencia está véanla por favor esta sinota que la voy a desarrollar ahora que es traumas caídas accidentes durante su embarazo si 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 usted averigua si usted averigua de que cuando usted ve ven que le hago una aclaración aquí perdón cuando uno hace liberación ayuda mucho que la persona le dé información a uno de su vida de sus antepasados para qué para facilitarnos la liberación para que porque si vemos vemos algo ahí sabemos que lo más seguro que hay un demonio ahí entonces uno puede expulsarlo como facilidad ese demonio ok por ejemplo si aquí en este caso esta persona tuvo en su embarazo tuvo caída se cayó y fue algún algo traumático traumático a esa persona lo más seguro que es a ese niño de hecho a esa mujer le entraba un demonio de miedo ok y por el niño también es posible que haya entrado un demonio de miedo y nerviosismo y cuando entra un demonio ellos empiezan a desarrollar su función el de miedo después producir a la persona asma mucha gente que tiene asma por demonio de miedo entonces o de pánico o nervio a gente nerviosa ataque corazón taquicardia hay que ver qué pasó si la persona tiene desde niño tiene problemas de corazón lo más seguro que ahí algo pasó ahí durante el embarazo así hermano Javier Bustillo dice que él fue libre viendo los videos así es salud vato Javier Bustillo entonces es clave así le pregunta a la persona clave es clave es la pregunta para poder ayudarla con facilidad dice la palabra de Dios conocer la verdad la verdad os hará libre y mi pueblo se perdió por falta de conocimiento el conocimiento es clave conocer la verdad es clave no va a abrir el camino ya no va a ser libre porque hay que buscar la solución y si hay una solución es más fácil entonces averigua si usted fue concebido de esa forma ok forma si usted fue rechazado esta es la parte de la concesión de nacimiento si usted fue rechazado no lo querían tener tuvo un intento de aborto palabra de maldición explique entonces cuando usted ve que el que va a ser liberado o usted siente que pasó algo que tú no lo querían tener porque hay muchos hay muchos que hay embarazada la persona pero no querían tener no quieren tener al niño no quieren quedar embarazada incluso te intentan abortarlo o lo abortan o intenta o intenta abortarlo entonces no pudo abortarlo esto es abrígolo porque es más seguro que hay demonio de rechazo ahí y de muerte ahí entonces trata de averiguar esa parte cuando usted ve la liberación entonces la persona dice ok en el nombre de Jesús el demonio que entró si la persona usted dice ajá que la persona tuvo un intento de aborto no no entiendo que mi mamá intentó abortarme no sé qué ok entonces sencillo ya sabe que hay demonio intentó aborto de muerte o cualquiera entonces ok en el nombre de Jesús el demonio asociado con ese intento de aborto o el demonio de muerte es que el nombre de Jesús ahora da su nombre si estás ahí o no estás ahí o te vas de ahí en el nombre de Jesús entonces todo eso hay que hacerlo ok por eso es clave esto y aquellos que a mí en este video de la alta conferencia aquellos que hacen liberación y están en el equipo de liberación deben obligadamente ver esta conferencia repito los que están ya bien son ya liberación y están en el equipo de liberación con nosotros Cristo y Libera que son bastante ya deben obligación ver esta conferencia fue rechazado o palabra de maldición si de pronto la palabra de maldición sea que a la mujer o al hombre le tiene palabra de maldición en el lazo que está usted embarazada está usted en el vientre de la madre o alguien vecino cualquier cosa yo palabra de maldición a esa mujer o a ese hombre o lo que sea trata de averiguar por lo cual pueda averiguar trata de averiguar mamá usted está embarazada de mí usted está de pelea con alguien o mi papá papá está saliendo con otra mujer o algo así porque más seguro siempre hacen palabra de maldición contra la persona esa contra el esposo y al hombre de hecho le caen al niño porque los demonios son enviados recuerden cada vez que palabra de maldición son demonios que van y entran a la persona que trauma entran demonios enseguida ustedes saben eso si ambos padres sean cristianos si o no es clave eso ok si ambos padres eran cristianos pues lo más seguro es mucho mejor más seguro que no hay muchos demonios después de demonios si ese cristiano no le echaron no le echaron ese ese se fue libre de demonios pues los demonios siguieron a ellos que siguieron demonios pero si pero va a ser mucho más fácil va a ser menos una persona que esté casada cuando estaba en el vientre la madre estaba en el mundo ya o uno era cristiano o otro era cristiano porque hay muchos conflictos hay ok porque lo más seguro es que ese hombre que no es cristiano va con el acto sexual va a querer hacer cosas cosas que normalmente la gente del mundo hace acto sexual por ejemplo por causar otros medios y puede afectar a a hay traumas en la criatura en la criatura de usted o hay peleas le pegué le pegó a tu mamá le pegó le pegó pelearon cualquier cosa trata de averiguar lo que más pueda iglesia trata de averiguar lo que más pueda de su tiempo en que estuvo usted en el vientre de su madre acá le pregunto a su madre mamá a mí hágame acá papá hágame aquí la verdad papá qué pasó qué pasó qué no pasó acá qué no pasó acá para poder buscar porque la mayoría muchos niños muchas personas ya nacen ya marcadas de ese momento con demonios de ese momento del vientre de su madre y eso lo he encontrado lo he encontrado un 90% sino más de los casos de liberación que hemos tenido así que esa parte clave por eso los libros tengan los libros la otra sesión la sesión de su nacimiento hasta su adolescencia es otra etapa también muy delicada y hay que tener en cuenta de su nacimiento usted nació hoy hasta con la edad hasta la adolescencia por ejemplo si usted fue adoptado sí o no hoy en día hace muchas cosas adopciones si usted fue adoptado lo más seguro que tiene usted es de rechazo a ella porque usted fue rechazado es posible que usted haya sido rechazado de hecho con una persona se ha adoptado los padres no lo quisieron habrá ciertas excepciones de justificadas ciertas digamos para no pecar pero la mayoría no y porque nadie que tenga que tenga a su hijo o un hijo lo va a dar lo va a dar regalar ya para eso lo trajo al mundo no para eso lo trajo al mundo entonces por ahí hay ciertas cosas bueno creo que también es eso pero pero trata de averiguar si la adopción incluso hay muchos muchos padres hasta usted que está ya adulto vienen a adoptar niños sin saber sin saber desconociendo todos quien fue la mamá quien fue el papá de hecho casi nunca saben quien fue el papá mamá analice ese niño analice usted qué tendencia tiene usted por lo más seguro las tendencias vienen de los demonios que están en usted por parte de los padres que no conoció y entonces las preguntas son claves cada pregunta que traiga es clave otra pregunta que le hago a la gente yo me ponen que si conoció a sus padres sí o no porque hay mucha gente que no conoce su padre no lo conoció entonces es casi similar a las anteriores de rechazo de rechazo de desespero incertidumbre miedo mucho otra pregunta que hago es cómo fue su relación con cada uno de ellos si fue una relación bien o si mucho conflicto mucha pelea demonios hay mucho conflicto pelea seguro que hay demonios de pelea de discord le falta el perdón hay que arreglar todo eso y carlar recuerden que todo salve ante el señor ok pedirle perdonación por el pecado perdonar el otro curso que tengo de conferencia ya ustedes lo han visto recuerden por eso es bueno que vean toda la conferencia toda la conferencia porque van todas van todas sincronizadas van todas organizadas van todas así con secuencia con una secuencia se vean peleas en su gritería en su hogar recuerden época de nacimiento hasta adolescencia si en su casa en su hogar había gritería peleas que eso es muy común muy común si en mi casa hay muchas peleas bueno entonces lo más seguro que hay mucho de falta de perdón de pelea de violencia de muerte de asesinato muchas cosas que hay que sacarlo entonces aparte averigualo por favor si fue criado en un hogar cristiano también si fue criado en un hogar cristiano si fue criado en un hogar cristiano en esa época si fue un hogar cristiano entonces hay también diferencias mucha gran diferencia a una persona que no fue criada en un hogar cristiano como el caso fue mío y de muchos que una persona que fue criada en un hogar cristiano hay mucha diferencia entonces mire las cosas si usted recibió en esa época en esa época ese lazo maldiciones habladas como eres un plodo no sirve para nada eres un fracasado y cosas así ojo ok pues cada vez que lanzan palabras de maldición le entran maldiciones los maldiciones entran los demonios entran ahora bien le voy a decir algo que ustedes la persona que le lanzó a usted la maldición bueno la persona al lanzar maldición esa palabra de maldición esos demonios van y entran a la persona ok van a la persona que está allá pero también como usted lo impecó la persona que lanzó la maldición lo impecó también entra en demonios a esa persona de maldiciones ok o sea las maldiciones entran tanto para allá como para acá entonces muy delicado también eso que hermano si usted lanzó palabras de maldición también usted está para que maldición ahora bien algo importante nosotros como un cristiano como un cristiano eso nos guarda nos limpia ok la palabra la maldición sin la maldición la maldición inmerecida no llega ok ustedes saben que pueblo israelí lo que hicieron lo que hicieron maldecir y con balán balán pero no pudieron ok pero 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 cuando la persona lanza lanza esa maldición lanza esa maldición si lanza el demonio que fue enviado no puede entrar en usted pero el demonio se está dando vuelta al lado de usted el demonio ya fue enviado ok no ya no entró en usted porque usted es cristiano usted está en santidad pero el demonio está dando vuelta al lado de usted en la casa en el cuarto lo va siguiendo lo va siguiendo y cuando usted es que lo metido peca el demonio entra enseguida el demonio que fue enviado a maldición entra cuando usted ya cuando usted ya pecó o ellos crean situaciones situaciones para que para entrar crean estrategia son estratégicos para que usted peque recuerden balán cuando balán ellos le dijo que buscara las mujeres lo sobrepecaron porque le colocaron mujeres cananeas mujeres del mundo le colocaron al pueblo de Israel entonces de esa manera pudieron entrar la maldición y murieron como 30.000 35.000 murieron en ese entonces entonces entra la maldición cuando usted la envían así así que mucho ojo con eso pero eso es importante iglesia voy a hacer un recalco aquí es importante vean no tengan miedo no tengan miedo vean todas las conferencias que tengo ahí por favor vean todas las conferencias que tengo ahí hermanos todos todas vean porque ahí explico cómo cómo destruí todas esas cosas para que tú no andas asustado incluso ahí la parte dice oraciones hay esas oraciones que están ahí en la página en las oraciones véanla vean lo que explico ahí imprima lo que está ahí está en pdf y te pueden bajar la información en el site ¿por qué? porque usted va constantemente usted va cuando ore ante el señor usted va a destruir todo eso que le mandan a usted y lo hace lo hace le mandan usted manda usted manda la palabra usted manda la palabra usted ora y ese demonio si uno fue enviado brujería de maldición se va usted lo echa en el nombre de Jesús siempre entonces entonces le explico ahí entonces por favor hágalo dichos o frases en ese entonces usted le hicieron dichos o frases como tiene mano el hombre todo lo que toca destruye entran demonios de destrucción ahí entonces toda esa parte fue abusado sexualmente hay siempre en la época esa de la adolescencia es como ocurre más esto ok si fue abusado sexualmente si o no si fue así quien abusó de usted esto es clave ¿para qué? para que pueda perdonar y si la persona fue abusada o él abusó usted fue abusado o usted abusó lo más seguro es que hay demonios hay de entran muchos demonios hay de lascivia locuria de violación o sea entra muchos demonios hay de muerte de enojo entra muchos demonios un acto de violación o un intento de violación ok violación un intento de violación lógicamente cuando hay violación es más fuerte que intento pero hay gente que el acto ese de a verla usted manoseado usted ha sido manoseado ya de bueno se pasan en ese momento se pasan ok no solamente que ya hizo hizo totalmente el acto pero el acto será así afecta entran muchas cosas ahí entonces esa parte tiene que sacarlo en el nombre de Jesucristo otra si fue abusado física o psicológicamente ok ambos son abusados entonces tienen que averiguar no me abusaron a mí pero pero psicológicamente me abusado me 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 trabajaron de mí y me decían cosas no sé qué de ingrante no sé qué hay cosas ok iglesia este es clave y hay que ser sincero y que la persona que va a ser liberada que está sincera que se sincerice que diga la verdad que la información que va a colocar ahí no es para que la conozca sino para buscarla para ayudarla a buscar la puerta que entró la puerta que posible demonio posiblemente demonios hay que sacarlo eso es claro hay una también que participó en juegos sexuales con papá y mamá eso es muy común ok muchas cosas vamos a jugar a papá y mamá de niñito he encontrado muchos casos que han sido demonizados con eso ok jueguito los demonios no juegan y todo ese pecado todo ese pecado ¿cómo fue su niñez? ejemplo hubo mucha soledad hubo rechazo hubo peleas ¿cómo fue su niñez? hermano cuéntame ¿cómo fue su niñez? la persona escribe aquí aquí ¿cómo? explico la persona va a escribir aquí tan 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 no mi niña fue así tan 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 bueno ok no yo fui en la escuela a mí en la escuela la profesora me hizo tal cosa tal se burla de mí los amigos los amigos se burla de mí cualquier cosa todo eso hay lo que es un demonio de burro hay cada cosa entra mucho demonio usted va identificando va identificando uno por uno va identificando todo esta pregunta amiga hago yo ¿alguno de sus ancestros padres abuelos bisabuelos tatabuelos o usted mismo ha sido o estado en congregaciones de testigos de Jehová unitarios mormonismo rosacruces nueva era budismo pared sufrir ateísmo ciencia cristiana mazón satanismo explique ok esto también es clave aquí en esta chilla gritan mucho chilla mucho pero se dice ay no que eso que no es esta no se que hermano de todo esto hermano yo he encontrado demonios hermano y si no me cree vaya a la página interna hermano y ahí están los demonios hablando ahí entonces ojo con eso ok si usted estuvo o alguien estuvo por allá por ejemplo si usted el no papá era mazón mmm usted en la plena seguridad tiene la plena seguridad si usted no ha si usted no ha practicado liberación que usted tiene demonios del pacto del pacto del abuelo porque 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 que los mazones y hay muchas más ellos hacen pactos pactos se le entregan todo a su generación él se le entrega y también su generación se la entrega a satanás hacen pactos ustedes saben eso vean vean un video que tengo ahí entonces hay demonios de pactos hay hay que sacar demonios de pacto recuerden si usted ya es cristiano es cristiano ese el pacto de sangre de jesús anuló totalmente ese pacto de de mormonismo de lo que sea de allá atrás que va a anular ese pacto que va anulado ok no es el pacto del sistema pero como le digo a ustedes siempre yo y es que le digo a muchos pastores el demonio no se va el demonio sabe que ese pacto desanuló pero no se van no se van hay que expulsarlo en el nombre de jesucristo pues hay que expulsarlo por ser clara liberación hay que expulsarlo entonces pacto si te pareció alguno de eso ojo ojo porque hay cosas ahí que hay que otra pregunta que hago aquí yo algunos de tus ancestros padres abuelos bisabuelos total abuelo usted mismo han tenido o tienen alguna de las siguientes enfermedades si sufre de las siguientes enfermedades eclesofrenia locura miedo nervios ansiedad desordenes mentales tumor cáncer asma diabetes explique si o no si alguno tuvo eso es que los demonios no se van hermanos los demonios no se van los demonios hay que expulsarlo con el nombre de jesucristo entonces ese demonio que tuvo su mamá papá abuelo tu diabetes lo que sea lo más seguro que ese demonio se queda ahí porque porque los demonios se quedan siempre se quedan en el núcleo familiar de la persona no se van y van de generación en generación pero eso es importante muerte de jesucristo en jesucristo una persona va a ser libre y es libre a través de jesús la única forma a través del cristiano es libre y en el nombre de jesús hay que expulsarse al demonio entonces ojo con eso otra que muy común ha visto películas de terror de miedo violencia muerte pornografía cosas sexuales borlonas ahí se ha visto hay demonios usted hermano esto está esto está estamos en el último tiempo hermano estamos en el último tiempo hermano entonces esto ha visto películas de acuerdo usted no había ahora pero si la vio antes ahí están hay que sacar a sus demonios en el nombre de jesús que se jala iglesia hermanos hermanos esto es una realidad una realidad es una realidad hermanos unos cuentos más para seguir porque esto es largo por eso vamos a ver aquí vamos a ver aquí en esta si usted ha visto cuáles videos cuáles cuáles videojuegos ha visto y también si ha jugado la Ouija da los nombres y explique eso es videojuegos hermano mucho hasta adultos viendo videojuegos demonizados por todos lados identifique usted el nombre que videojuegos dime tú cuál es le pregunto a la persona cuál es como se explique cuál es el demonio cuál es el el chacho el líder de ese de ese videojuego de esa de esa película que vio no que fue Batman ah ok que fue tal ahí está ese demonio que hay que ha sacado sencillo y la Ouija pues eso ustedes saben cómo es el cuento de la Ouija demonios que están ahí si usted jugó a la Ouija jugó o estuvo al lado en el por ejemplo al lado de quien estaban jugando a eso esto es delicado de pronto usted no jugó a la Ouija pero estuvo al lado en el cuarto en la escuela en un lugar así en un lugar en donde estaban jugando a la Ouija y usted se quedó ahí aunque usted no jugó no jugó usted esta vez fue culpable de ahí de creer porque usted tiene que huir de la comer pecados tiene que huir y lo demoró que están ahí que entran los niños que están jugando jugando a la Ouija le entran a usted porque lo digo porque es mílico y segundo que porque lo he encontrado bueno mis hermanos como usted están escuchando mi hermano gloria a Dios por esto mi hermano vamos a dejar esta clase por aquí pero vamos a continuarla en la próxima porque esto es muy importante que usted la maneje la maneje mi hermano muy bien incluso el de esta sesión vamos a sacar un libro completo o sea el solo libro es sobre el formulario lo que está escuchando usted escuchando eso lo vamos a sacar en un solo libro porque todo el mundo debe tener este esta información todo el mundo es muy importante esto ok hermano así que nos vemos entre en la próxima clase Dios me lo bendiga y seguimos ustedes son los guerreros de último tiempo que Dios está capacitando y está en el nivel avanzado así que hermano es una gran bendición es una tremenda gran bendición así que nos vemos en la próxima mi hermano pues en la próxima clase que en la continuación de este de esta conferencia de esta clase sobre el formulario preguntas claves que hay ahí y que todo el mundo debe tenerla ok venganme hermano pues a la morita bye